Super receta de By Biscuits Vamos a empezar batiendo 6 huevos con 200 gramos de azúcar Azúcar común, azúcar mascavo, el azúcar que te guste La idea es que los huevos tomen mucho aire, queden bien airesos Es una preparación super esponjosa, es un bizcocho Vamos a hacer un bizcocho Así que una vez que tengamos bien montada el azúcar a blanco con los huevos Que tiene que quedar punto letra así como te estamos mostrando Vamos a agregarle un pocillo de aceite, aceite común de girasol Un chorrito de esencia de vainilla Y 200 gramos de harina común con una cucharada de polvo para hornear Que vas a tamizar y luego lo vamos a incorporar como mientos envolventes Porque justamente no queremos perder todo ese aire que incorporamos en el batido Después vamos a agarrar una placa apta para horno Le vamos a poner papel manteca y la vamos a pincelar con manteca Y luego la vamos a enharinar Porque como te dije es una preparación muy aireosa Y puede ser que se pegue Vamos a evitarlo Así que bueno, esparcimos todo muy bien Te tiene que quedar así Agregamos toda la preparación a la placa Tratamos de que llegue y que cubra bien a los bordes Que quede bastante parejo Porque esto en el horno va a aumentar un poquito el tamaño Y después va a volver a bajar Lo vamos a llevar a un horno a 180 grados Durante un ratito, no te puedo decir cuánto exactamente Vos pinchás, sale limpio el palito, listo está Después lo vamos a dar vuelta Yo le puse un papel manteca por debajo Para poder después desmoldarlo tranquilamente Lo dejamos que se enfríe Y mira con qué facilidad retiramos todo el papel manteca Después vamos a cortar Es una receta que de verdad rinde un montón Nosotros sacamos 24 baby biscuits Vas a volver a llevarlo a un horno Esta vez sí, un horno muy caliente 200 grados Un ratito hasta que dore y sequen bien No te olvides de darlos vuelta Y mira el resultado de estas baby biscuits Que son ideales para la merienda Mojarlas en una leche, un café con leche Y si no, esperá que pronto pronto Tenemos una receta donde las baby biscuits Van a ser las protagonistas Ahora sí, a disfrutar Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!